¡A manejarse! ¡Algo! ¡Algo! ¡Cuidado! ¡Se van, gurises! ¡Se van! ¡A la distancia! ¡A la distancia! ¡Ey! ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡Controle una nueva entrada! ¡Hace un papel! ¡Hace un papel! ¡Un papel! ¡Un papel! ¡Oscar! ¡No tengo papel! ¡La tofa mía! ¡Oscar! ¡Vamos! 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 ¡A fuera! ¡Ya! ¡Ya, Se van! ¡Ya, Se van! ¡Ya, Se van! ¡Ya! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya, Se van! ¡Ever! ¡Se van! ¡Na lo understands! ¡No lo ha permiten! ¡Nino! ¡Ya, no! ¡No lo ha permiten! ¡Nino ha permiten! ¡No lo ha permiten! ¡No lo ha permiten! ¡Gracias!